Hola amigos, en este vídeo os enseño un Afterpass para duplicar masivamente vehículos con matrículas limpias, con la ayuda de un amigo. Lo que tenemos que tener es centro de instalaciones con Avenger y el Avenger tiene que estar equipado con taller, ¿vale? Tenemos que tener la puntería cambiada a puntería libre, eso se hace, vamos a botón option, nos vamos a online mismo y nos vamos al creador, ¿vale? Yo no me voy a ir, ¿vale? Nos vamos al creador y cuando estéis en el creador le dais otra vez al botón option, cebáis a ajuste, controles y lo ponéis en puntería libre, ¿vale amigo? Luego le dais al círculo, le dais a online y vais a sección por invitación, ¿vale? Creáis la sección por invitación. Como veis estamos en sección por invitación, invitamos a nuestro amigo, nuestro amigo también que tenga la puntería como nosotros, ¿vale? Libre. Y que nuestro amigo venga aquí, le invitamos a nuestro centro de instalaciones, como veis. Ahí está nuestro amigo, ¿vale? Nuestro cuñado Las Balas, ¿vale? Un saludito. Tenéis que tener también centro de operaciones móviles, o sea, el camión equipado con plaza de aparcamiento. No de taller de armas y vehículos, sino plaza de aparcamiento. De esta manera duplicaremos masivamente con la ayuda del club de moteros, ¿vale? Pediremos Fagio y duplicaremos, ¿vale amigos? Si no tenéis el centro de operaciones, pues podéis hacerlo yendo a las oficinas, ¿vale? O yendo al garaje, ¿vale? Sacáis un LGRH8 y luego metéis el duplicado, ¿vale amigos? Pero vamos, recomiendo con centro de operaciones para que sean masivamente. Entonces, tenemos que tener un garaje lleno, ¿vale? Como veis, yo tengo un garaje lleno, os lo voy a mostrar, de LGRH8, perdón, de Fagio, ¿vale? ¿Veis? Yo tengo aquí Fagio y más Fagio por aquí, ¿veis amigos? Que esté completamente lleno. Entonces, lo que tenemos que hacer, nos montamos en el Avenger. En el Avenger tiene que estar equipado con taller, ¿vale? Muy importante. Y que nuestro amigo se monte en el de la acompañante, ¿vale? Nuestro amigo se tiene que montar, muy bien. Ahí está nuestro amigo montado en C. Nuestro amigo, ahora mismo, no tiene que tocar nada. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, como tenemos la puntería libre, ¿vale? Y nuestro amigo también tiene la puntería libre, pues le decimos a nuestro amigo que le dé a unirse a cualquier amigo que tenga jugando al GTA Online. Porque de esta manera, le saldrá la primera alerta de, ¿quiere unirse? Pues que acepte la primera, pero que se quede en la segunda, de que la puntería es distinta. Que se quede ahí, y que nuestro amigo nos avise. Así que yo espero que mi cuñado me avise, por el guasha mismo, por donde sea, de que está en la segunda alerta, ¿vale? Nuestro amigo tiene que hacer eso ahora mismo. Ese es el primer paso. Se tiene que ir a unirse a cualquier amigo que tenga conectado jugando a GTA Online. Muy importante, que tenga la bolita del mundo, ¿vale? Que esté jugando con la bolita del mundo. No que esté en privada ni nada, que tenga la bolita del mundo, que esté en online. Y entonces, al darse a unirse, le dirá, ¿seguro que quiere unirse? Pues que acepte esa primera alerta, y que se quede en la segunda, ¿vale? La segunda que le dirá que tiene puntería diferente, porque se quede en esa alerta. Vale, mi cuñado me acaba de avisar de que ya está en la segunda alerta. Perfecto. Pues entonces, ahora nosotros lo que tenemos que hacer, le damos cruceta a la derecha, ¿vale? Le damos al círculo, y nos quedamos aquí, encima de salir de las instalaciones. Entonces, aquí lo podéis hacer de dos maneras. O bien, le dais corriendo al X y cerráis aplicación rápidamente, ¿vale? O sea, le dais al X para salir de las instalaciones y cerráis aplicación rápidamente. ¿Vale? Le vendrá muy bien a los usuarios de X2. O, le dais al X y rápidamente suspendéis aplicación abriendo el reproductor multimedia, ¿vale? Así no tenéis que después entrar otra vez en el GTA V, en el GTA Online, y todo. Un coñazo, ¿vale? Un puto coñazo. Entonces, nosotros vamos a hacerlo con lo de suspender aplicación, ya que somos Play 4, ¿vale? Pero sí, puede hacer también cerrando aplicación, o lo de X2 puede hacer también cerrando aplicación, ¿vale, amigos? Entonces, le damos al X, botón PS, y iniciamos GTA Reproductor Multimedia para suspender la aplicación. Le damos otra al botón PS, vamos al GTA, aceptamos la alerta, ¿veis? Y nos mandará a otra sesión, ¿vale? Nuestro amigo aún tiene que continuar en esa alerta. Nuestro amigo que no toque nada. Que continúe en esa alerta hasta que nosotros le avisemos. Ahora nos tirará, nos mandará a otra sesión por invitación, ¿vale? Y como veis, aquí estamos, ¿vale? Entonces, ahora, tenemos que volver a la misma sesión que estábamos. Le vamos a decir a nuestro amigo que nos invite mismo por el grupo de Shade Audio, ¿vale? Más rápido, ¿vale? Que nos invite, que nos mande un juego colectivo. Le decimos que nos mande desde el grupo de Shade juego colectivo. Ahí está, ¿veis? Y le damos al botón PS y nos unimos, ¿vale? Aceptar. Aceptamos. De esta manera, entraremos en la misma sesión que estábamos, que se verá nuestro amigo todavía allí, ¿vale? Nuestro amigo se verá en el Avenger. Vale. Vamos a comprobar que estamos en la misma sesión. Como veis, estamos en la misma sesión, ¿vale? Nuestro amigo estará ahí en el Avenger. Entonces, le decimos a nuestro amigo que cancele esa alerta. Que cancele esa alerta y se le verá pantalla negra de carga infinita. Vamos a ver. Vale. Que cancele la alerta de la puntería distinta y se le verá pantalla negra de carga infinita, ¿vale? Así que nos confirme. Ahí está. Nuestro amigo nos confirma que tiene pantalla negra de carga infinita. Pues entonces, ahora nosotros vamos a irnos al robo de titanes. Ya el truco es como antiguamente, ¿vale? Nos vamos al robo de titanes. Online. Actividades. Lugar actividad. Creada por Rockstar. Misiones. Robo de titanes. Y ahora, desde el grupo de esa mismo, ¿vale? Le vamos a mandar un juego colectivo para invitarle más rápidamente. Juego colectivo. Vamos a ver. Y que nuestro amigo se quede en seguro que quiere unirse, ¿vale? Que se una al juego colectivo y que se quede en la alerta de seguro que quiere unirse y que nos avise, ¿vale, amigo? Nos tiene que avisar cuando esté en la primera alerta, ¿vale? Ahora es en la primera alerta de seguro que quiere unirse. Que nos avise cuando esté en esa alerta. Vale, nuestro amigo no acaba de avisar, ¿vale? Nuestro cuñado no acaba de avisar de que está en la alerta de seguro que quiere unirse. Entonces, vamos a abandonar el Robo de titanes. Vamos a abandonar. Y ahora le decimos a nuestro amigo que acepte, que acepte, sin miedo, que acepte, que acepte todo, ¿vale? Y de esta manera se desbugueará y podrá salir del Avenger. Acepte todo con el X, ¿vale? Y ya se le quitará la pantalla negra y ya podrá bajar del Avenger. Como veis, ahí está nuestro amigo bajando desde el Avenger para que se venga con nosotros. Nuestro amigo que ya no salga en ningún momento ni que se monte del Avenger ni que salga de la instalación ni nada. Nuestro amigo lo usaremos ahora para que nos circule el coche y nos lo sitúe en la parte de abajo bloqueando las puertas. Entonces, nuestro amigo se pone al lado del acompañante sin montarse, que se pone aquí, por aquí más o menos, ¿vale? Y yo primero me monto, ¿vale? Nos tenemos que montar primero. Vamos a ver si me puedo montar. Me monto. Entonces, le decimos a nuestro amigo que mantenga triángulo para montarse de acompañante y justo cuando abra la puerta nos tenemos que bajar, ¿vale? Yo me tengo que bajar. Ahí, me tengo que bajar y de esta manera nuestro amigo debe de ocupar la plaza de conductor. Como veis, ya puede fortar triángulo nuestro amigo y tiene que circular por aquí. Tiene que bajar, ¿vale? Tiene que bajar la cuesta y luego meterse de culo entre estos dos, ¿vale? En la escalera mecánica esta, ahí está. Lo tiene que meter de culo. un poquito más. Ahí va, un poquito más para adelante, sacarlo un poco, tiene que sacarlo un poco, un pelín para atrás. Ahí más o menos. No, no, tanto no. Ahí. Yo creo que ahí vamos a comprobar si de verdad me meto dentro. Vamos a ver. Como veis, amigos, meter de transporte. Muy bien. Entonces, le decimos a nuestro amigo que ya se baje, ¿vale? Que se baje del vehículo. Y ahora, amigos, lo que tenemos que hacer es, nuestro amigo ya no tiene que hacer nada, que se quede ahí. Nosotros vamos a salir y vamos a solicitar un afagio, ¿vale? Un afagio, como tenemos un garaje lleno de afagios, muy importante que el afagio no esté en la CD, en la CD de Motero, muy importante que no esté el afagio. Destruidla si lo tenéis o lo que sea, ¿vale, amigos? Destruidla. Porque lo que tenemos que hacer es panel táctil, presidente del culo de Motero, y vamos a solicitar la primera afagio. Como yo tengo el afagio en el Eclipse Tower 2, creo que era, pues, en el Ático 2, creo que era, pues, de ahí viene el afagio, ¿vale? Como veis, son matrículas limpias. Termina en 4.24. Entonces, una vez que pidamos el afagio, vamos andando para adentro. siempre recordar, amigos, que tiene que haber un afagio fuera, muy importante, porque ese afagio se va a convertir en LG Retro. Fagio o LG Raseo, lo que queráis, ¿vale? Pero yo recomiendo afagio para que sea masivamente con el club de Motero. Ya a vuestra elección. Entonces, ahora nos tenemos que situar en el círculo amarillo y tenemos que darle al triángulo y X a la vez. Entonces, le damos a la vez una, dos y tres y tenemos que salir con el vehículo afuera, ¿vale? A nuestro amigo se le verá el coso invisible y cómo desaparece, ¿vale? Si por casualidad salimos andando y salimos sin vehículo, no pasa nada. Lo importante es que esté el afagio fuera y volvemos a entrar andando. En este caso, el afagio se ha transformado en LG Retro y como veis ha tomado la matrícula del afagio, ¿vale? O sea, se ha convertido en un LG Retro. Nuestro amigo que esté en las instalaciones que no toque nada, entonces ahora vamos a solicitar el centro de operaciones móviles. En el centro de operaciones móviles tengo yo también metido un afagio, ¿vale? De esta manera haremos una cadena y duplicaremos masivamente. Entonces, vamos hacia centro de operaciones móviles y lo metemos dentro. Aceptamos. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a salir del camión un momento y vamos a situar el camión lo más cerca posible del centro de instalaciones. De esta manera no tendremos que ir hasta aquí, ¿vale? Entonces, vamos a montarlo en el camión. Como el camión ya no va a desaparecer ni nada, lo acercamos a las instalaciones y así podremos duplicar más rápidamente todavía. ¿Vale, amigo? Aprogresadlo bien. Ok. ¿Vale, amigo? Vamos a decir, aparece el punto azul, como veis aparece el punto azul, muy bien, está bien aparcado, entonces vamos a sacar el vehículo por si acaso. ¿Vale? Lo sacamos por si acaso. Ustedes seguen los pasos al pie de la letra, ¿vale, amigo? Y no habrá errores ni nada. Entonces ahora nos bajamos del vehículo, le damos a panel táctil, presidente del club motero, almacenar vehículo. Le damos a panel táctil, presidente de club motero y siguiente fagio. Solicitamos la fagio. Como veis ahí está la fagio, apareció ahí. Entramos andando. Y vamos a por la siguiente dúplica. Ya es repitiendo el paso todas las veces, ¿vale? Como ya el bugueo del Avenger solo se hace una vez, ¿vale? Lo del bugueo del Avenger solo se hace una vez. Ya nuestro amigo siempre está bugueado ahí dentro para ayudarnos a bloquear las puertas, solamente eso. Así que ponerse de acuerdo con vuestro amigo, hacerle una vez a otro, ¿vale? Llenar los garajes uno, después ayudarse y llenar los garajes de vuestro amigo, así, ¿vale? Ayudarse unos a otros, ¿vale? Entonces vamos otra vez hacia el LG al que queramos duplicar, ¿vale? Yo estoy duplicando LG Retro, pues vamos hacia LG Retro otra vez. Pero podéis duplicar los que os salga del nabo, pero recomiendo LG Retro que dan un millón por cada venta. Los demás podéis duplicarlo y vender el original, ¿vale? Entonces lo montamos el vehículo, nuestro amigo que le da triángulo ya, y justo cuando abra la puerta, nos bajamos. De esta manera tomará plaza de conductor. Como veis, esta vez no ha salido, no pasa nada, se baja otra vez y volvemos a repetir, ¿vale? Le da triángulo, mantiene triángulo cruzado y justo cuando abra, nos bajamos. Esta vez sí, perdonarse a la largo el vídeo, pero que no quiero cortarlo ni retocar nada, ¿vale? No tengo ganas de retocar nada, porque son dos horas de edición de vídeo y paso. Y a lo mejor después no se escucha bien ni nada. Lo tiene que sacar un poquito más, tiene que sacar un poquito más, un poquito para atrás, un poquito para atrás, un pelín más, ahí vale. Vamos a probar a ver si mete el transporto. Y como veis, amigos, mete el transporto. Le decimos a nuestro amigo que se baje, muy bien. Y recordad, tenemos la asfagio afuera, muy importante, no se olvide ese detalle. La asfagio o LG reaseoso gratis, lo que queráis, recomiendo asfagio. Y le damos triángulo y X a la vez. A nuestro amigo se le pondrá el cosi invisible, transparente, perdón. Y si salimos andando, no pasa nada. Miramos si está el asfagio y volvemos a entrar andando, ¿vale? Como veis, hemos salido andando, no pasa nada, la asfagio está allí, ¿vale? ¿Veis la mínima para las asfagio? Ahí está la asfagio, no pasa nada. Volvemos a entrar y no pasa nada, ¿vale? El vehículo sigue ahí con las puertas bloqueadas. Tenéis que darle a la vez a triángulo y X, ¿vale, amigo? Lo importante es que esté la asfagio fuera y ya está. Porque la asfagio es la que se va a convertir en LG retro. Como veis, ahí está, ¿vale? Entonces repetimos. Miramos al cosi, miramos, lo acercamos un poquito, miramos al cosi y le damos triángulo y X a la vez. Una, dos y tres. Como veis, aquí estamos, ¿vale? Lo metemos en el camión, aceptamos, nos montamos y nos bajamos. El LG retro que teníamos en el camión ha pasado al Eclipse Tower 1, al ático 1, creo que era, ¿vale? Cuando yo tenía el asfagio, y ahora este me bajo, le doy al almacenar y este vuelve a trabar el camión. Ahora solicito un asfagio del Eclipse Tower 2, creo que era, o ático 1, no me acuerdo. Solicito el asfagio, ¿vale? Y volvemos entrando andando. Y así, todo el tiempo, una cadena. Vamos a duplicar un par de ellos más y ya cortamos el vídeo, ¿vale, amigo? Para que no se alargue mucho. Me gusta eso, amigos, de que entendáis bien los pasos, ¿vale? Me gusta grabarlo, explicarlo mucho, ser pesado, ¿vale? Hacer un capullo, si no hay de lo que sea, ¿vale? Pero para que lo entendáis bien no haya problemas ni haya detalles que os faltéis. Así que recordad, tenéis que tener la puntería distinta, ¿eh? Puntería libre con vuestro amigo que te va a ayudar a duplicar. Muy importante. Vamos a volver otra vez. Vamos a duplicar otro. Le decimos que presione el triángulo y justo cuando abra la puerta, nos bajamos. Ahí está. Perfecto. Ahí. Un poquito más adelante. Un poquito más. Ahí, vale. Vamos a probar. Triángulo. Perfecto. Ya se puede bajar nuestro amigo. Recordad, tenemos las fagios fuera, ¿vale? Miramos hacia el cose y le damos triángulo y X a la vez. Una, dos y tres. A ver si salimos con el cose, si salimos andando, no pasa nada. Compronemos que esté las fagios fuera y entramos andando. Como veis, hemos salido con el X retro. Perfecto. Lo metemos en el camión. Aceptamos. Y el LG retro que está en el camión va hacia donde tenemos las fagios. Y ahora este se queda aquí guardado, ¿vale? Lo volvemos a sacar. Aceleramos. Nos bajamos del vehículo. Almacenamos con el presidente Q de motero. Solicitamos otra fagio, ¿vale? Aquí. Creo que es la última ya. Solicitamos la fagio. Perfecto. Y vamos andando. Solicitamos la fagio. Vamos a duplicar otro. Ahí está nuestro cuñado, ¿vale? Vamos a montarnos el vehículo. Le decimos que presione triángulo. Y justo cuando abra la puerta, le damos triángulo. Ahí está. Perfecto. Sácalo un poquito. Sácalo un pelín. Mételo un poquito. Voy a probar. Probamos. Y como veis, se teletransporta. Perfecto. Le decimos que se baje. Muy bien. No hay que meter mucho el vehículo porque si no, puede ser que no se teletransporte, ¿vale? Y si os pasara del que el vehículo se queda ahí dentro y ya no se puede meter, no pasa nada. Con vuestro amigo os se metéis en otro cose, ¿vale? Se montáis en otro cose con vuestro amigo y que vuestro amigo empuje ese cose hacia afuera, ¿vale? Que se soque y empuje el cose hacia afuera. Que se soque y lo empuje hacia afuera, ¿vale? O sea, haciendo el mismo método, ¿vale? Se montáis triángulo, ¿vale? Se montáis y ya vuestro amigo puede circular cualquier cose. Puede circularlo y que le empuje al LG retrofra un poquito y ya está, ¿vale? Hasta que se transportéis. Entonces, miramos hacia el cose. Le damos triángulo y X a la vez. Como veis, perfecto. La faz que se ha convertido en LG retro. Le damos cruce a la derecha. Aceptamos. Nos volvemos a montar. Aceleramos. Nos bajamos. Panes táctil. Almacenamos. Y como veis, amigos, os voy a mostrar con el mecánico de que hemos duplicado bastante, ¿vale? Los que teníamos. El píceps ático 2. Este era, ¿vale, amigo? Como veis, amigos, tenemos uno, dos y tres, ¿vale? Aquí tengo tres fallos más, pero no voy a seguir más, ¿vale, amigo? No voy a seguir más porque se va a alargar el vídeo. Vamos a despedirnos. He duplicado. Uno, dos, tres, y el que está en el camión, ¿vale? Cuatro, ¿vale? Vamos a entrar dentro y vamos a despedirnos de nuestra cuñao. El truco es muy fácil, ¿vale, amigo? Solamente el bugueo era ese. Es de la Avenger. Ya está. De esta manera puedes duplicar ahí masivamente. Ahí está. ahí está nuestro cuñado muchas gracias a nuestro cuñado Las Balas por ayudarnos a grabar este vídeo así que aprovechar vídeo aprovechar truco que es fácil duplicar, llenar garajes a tope sin miedo duplicar lo que os salga del carajo aprovecharlo bien que vale un millón por cada venta los LG Retro así que un saludito para nuestro cuñado Las Balas un saludito para todos vosotros y lástima que nuestro amigo Eppelge no ha podido estar hoy con nosotros para que saliera el vídeo pero no pasa nada ya grabaré más veces con él un saludito amigos y hasta la próxima adiós